¿Cómo te llamas? Me llamo Isaias García, un gusto, encantado. Un saludo desde acá de la Argentina, desde partir de la costa. Les quiero comentar que, bueno, me llamo ya mi nombre ya, me dedico a ayudarle a la gente, me dedico también a hacer deportes, hago estudios de artística acá en el skatepark. Y bueno, les mando un saludo a todos los países en los que me estén viendo. A ver, hay mucha luz acá. Así, así está bien. Vemos la gente que está acá en el skatepark o en otros lados de cualquier pueblo, acá en Argentina o en Latinoamérica en general. Yo no soy de acá, pero vos cuando, por ejemplo, ves a alguien, que ves que él tiene problemas con las drogas o con el alcohol, pero de tu edad, digamos, de tu edad, ¿qué te sientas? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué tensión tienes adentro? Bueno, les digo que yo en la habilidad que tengo, no que tengo yo, como sacando que soy creyente, es la habilidad, digo, de conectar con las personas. Yo entiendo que cuando veo, tengo alguna persona que anda en dogas y quiere, entiendo, ocupar su vida de vuelta en la normalidad, yo me pongo en lugar a esa persona, ¿no? Y pienso, viste, como esa persona, en buscar, viste, una manera, de hacer, viste, que lo que yo haga malo o lo que yo esté haciendo mal, ponerle, como consumir dogas, no afecte, me entiendo a otras personas que no lo están haciendo. Ah, sí. Por eso. O le digo, si yo estoy fumando, viste, le digo a la persona, viste, le digo, bueno, señor, si usted está fumando con todo despeto, le pediría, por favor, digo, que no fume, que me acerque a los chicos o si no, viste, en un área, de este público. Sí, ¿me puedes decir, muy cortito, por qué el parkour, como parece para vos, es el mejor deporte en comparación con los otros? ¿O qué te sientes sobre eso? Bueno, respecto al parkour, te digo, todos los deportes son bastante buenos, como, ¿por qué? Viste, porque cada deporte, viste, hace una función diferente en el cuerpo, más que nada. El parkour, lo de la idea, te ayuda mucho, entiendo, con el tema de la fisibilidad en el cuerpo, la mentalidad, y también te ayuda mucho, entiendo, con conectarte, entiendo, con el entorno, ¿qué es lo que te impulsa, viste, a vos, a hacer este parkour? Ponerle, sea, viste, sea de un lugar chico a un lugar dante, en este caso. Pero lo bueno de hacer el parkour es, viste, que te ayuda mucho, con la fisibilidad, con el tema de los músculos en el cuerpo, te ayuda también, viste, tanto con la mente, también tanto, me digo, con la fuerza, con la genética, más o menos, del cuerpo, y de los movimientos, más que nada. Mientras más movimientos haces, viste, más hace mejor el cuerpo. ¿Por qué? Porque vos estás codiendo, estás moviendo la cintura, moviendo la cadera, lo que haces también, y te ayuda, viste, mucho, entiendo, a conectarte. Más que nada, entiendo, con lo que vos estás haciendo, y también, viste, más que nada, viste, por qué lo haces. Sí, sí, bien. Y hace mucho que practicas parkour, hace mucho que lo haces. Yo en este día conocí el parkour a los 14, pues por medio de este día te... Y ahora tienes, ahora tienes 20. Tengo 20, bien, ¿cuál es? Bueno, bueno, muchas gracias, señor. Acá estamos en Santa Teresita, y es un lugar bueno para venir, para pasar turismo, una semana o vivir, sí. Sí, lo bueno de acá, del Partido de la Costa, lo bueno de que tenés los bosques, tenés también los lugares turísticos, tenés el natatorio, tenés el pelotón, tenés también las canchas de fútbol. Acá también, digo, podés tener tranquilidad, viste, mucha seguridad acá, hago muchas iluminaciones en diferentes lugares, pero igual viste siempre acá, hay que mantener, viste, no hay que ser, ni tan precavidos, viste, ni ni tan confiados, porque tenemos que estar siempre alerta en todo, y tenemos que estar preparados, viste, para proteger a nuestros seres que digo, y también a nosotros mismos también. Muchas gracias, señor, muchas gracias. A usted, más que nada. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto.